El chiquitito no se ve, pero está aquí. La mamá se fue a comer. Ah, el pobrecito quiere la tretita. ¿Te gusta esto? Ahí está. Bien, este el día 2 está muy bien. Está más gordito que antes, que está gordito. No voy a tocar tanto porque la mamá reviste. Y puedo ver que no se puede mover. Yo le pongo las sombras para que no viste. Tenemos que pasar nada. Me parece que quiere caminar, pero como vean, está cieguita, ¿viste? Y no puede. ¡Hola!